... Jueves 11 se realiza el acto de remate del primer lote soja de la campaña que marca el inicio formal de la comercialización. ¿Qué mensaje prepara la Bolsa para este día tan importante en lo que hace al comercio cerealista? Lo más importante o el motivo que nos lleva a este acto es recibir a toda la cadena que hace posible esta cosecha, desde la producción, comercio, industria, exportación. Y vamos a seguramente analizar el desarrollo de esta campaña y aquellas necesidades que tiene la cadena agroindustrial para poder desarrollarse con mayor vigor que hasta ahora, cosa que es fundamental para el país y para los distintos sectores. O sea, hay temas referidos a la parte tecnológica donde ha habido grandes avances. Hay en ese aspecto una sensibilidad fuerte del gobierno que ha dado nuevas pautas para todo lo que es la genómica. Hay necesidades de infraestructura. Hay algunos temas referidos al control del peso de embarque que puede complicar al futuro a la Argentina como exportadora de granos. y algunos temas referidos al desarrollo que tuvo esta cosecha que a pesar de tener muy graves dificultades climáticas en lo que fue la inundación durante la primavera y después la gran sequía de verano, a pesar de eso ostenta cifras importantes de cosecha. No récord, pero muy buenas cifras. La bolsa se está plantando en las 48 millones de toneladas de soja pero según los últimos informes con buenos rendimientos sobre todo en soja de primera que permiten esperarla con aliento. Yo creo que se va a dar esa cifra. Lo que no sabemos todavía bien de mencionar es que es lo que puede estar pasando en el norte. Ahí hay cultivos de segunda que creo que están muy comprometidos. O sea que posiblemente se está balanceando estos mejores rindes que realmente son muy buenos en la región con aquellas faltas de tonelaje de la zona norte que se han visto muy perjudicadas. Tanto Santiago del Estero, Chaco y la zona de Salta. En materia de precios, ¿cómo la están analizando? Y bueno, una dificultad grande. Realmente se dieron varias circunstancias. Hay un reacomodamiento de la economía a nivel mundial y eso ha llevado a importadores netos de mercadería argentina a moderar sus compras. No se puede saber bien si es una medida táctica para enfrentar la coyuntura o si realmente va a ser una tendencia a largo plazo esta disminución de los precios. De alguna manera, el hecho de que se esté augurando una gran cosecha americana que todavía no está sembrada de alguna manera es una suposición a confirmar en el tiempo. O sea que lo que sí está sucediendo es que hoy los precios están en un nivel muy bajo tal vez lo más bajo que hemos visto en estos últimos años. ¿El agregado de valor puede ser una alternativa para enfrentar esa tendencia estable de los precios o para sumarle a la economía ingreso de divisas? Yo creo que va a ser importante para poder buscar nuevos productos de exportación. O sea, de alguna manera hay aquellos que importan mercadería desde Argentina y de alguna manera están a su vez promocionando la industria en destino o sea, en sus propios países con lo cual están poco dispuestos a comprar los productos elaborados desde la Argentina. Y después está el tema del biocombustible que está de alguna manera con un signo de toleración grande porque Europa está frenando las compras fundamentalmente España pero en general toda la comunidad económica europea y eso hace imprescindible el tener otros productos a partir de la soja que es el principal producto argentino. En ese marco esta campaña está esperada por el gobierno con mucho énfasis porque aportaría las divisas que están faltando para tranquilizar un poco el mercado cambiario. Pero hay debate sobre realmente cuánto puede llegarse a aportar o cuánto de ese dinero que ingrese de exportación desde el complejo leaginoso sirvan definitivamente para tranquilizar el mercado cambiario. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Se va, la exportación va a fluir? ¿Los productores van a vender? ¿Lo va a haber trabado? ¿Cuál es el escenario que vislumbra? Yo creo que el productor tiene una necesidad financiera importante en estas épocas. Tiene que pagar alquileres, insumos, gastos de cosecha, gastos de flete a puerto. O sea que va a haber la normal venta que se hace en estas épocas que es una parte importante de lo que se coseche. Ahora, evidentemente hay productores que una vez completados esos compromisos van a retener las hojas como lo han retenido siempre como una moneda de cuenta. O sea, es su ahorro en un momento donde hay tanta incertidumbre sobre la economía argentina en general, ¿no? O sea que yo creo que se van a dar las dos situaciones pero a lo largo del año yo creo que la venta va a ser fluida y constante. No nos olvidemos que venimos de otro año también de sequía con que se disminuyeron fuertemente las producciones importantes de los principales productos de la soja del maíz y del trigo. Entonces, evidentemente la gente va a necesitar vender lo que es la producción de la buena cosecha de maíz y una aceptable bastante buena cosecha de soja. No hay duda. ¿Hay temor de que en el gobierno vayan a querer intentar de alguna forma apurar esas ventas para obtener esa liquidación de divisas o a usted le parece que se armó todo un entramado de declaraciones que por ahí no van con lo que realmente se está discutiendo? Yo he leído las declaraciones pero nunca he visto nada concreto. O sea, yo creo que el gobierno está dejando que fluyan los acontecimientos normalmente y bueno, lógicamente en esta época va a haber un ingreso de divisas importante. No sé cuánto se podrá demorar la venta pero no va a haber demoras. O sea, la gente va a vender lo que necesite para sus compromisos en forma inmediata. De cara a lo que la bolsa va a plantear en el acto de aniversario usted dijo recién al pasar el tema de infraestructura y el tema de disposición de la aduana que pueden generar alguna especie de cuello de botella que dificulte embarques. ¿Se va a hacer algún planteo formal sobre ese tema? ¿Pedido algún cambio o alguna reunión o alguna marcha atrás con estas disposiciones? Los pedidos nosotros los hemos hecho oportunamente a la AFIP y están basados en una realidad. O sea, en el mundo se usan las balanzas de flujo, balanzas electrónicas de flujo que en la Argentina están controladas por el INTI y por la AFIP y eso es lo que ha permitido una velocidad de embarque que ha hecho de la Argentina un puerto eficiente con pocos recargos de costo. A diferencia de lo que vemos en otros países, tenemos nuestro vacino Brasil que tiene una gran cosecha y en Paranaguay demoras por lo que dicen los medios alrededor de 60 días en los buques, o sea, que eso encarece el costo de ese país. La Argentina tuvo en su momento puertos sucios y tenía un descuento muy importante a nivel del FOP argentino. Estas medidas nosotros esperamos que se vayan encaminando, encauzando y que podamos tener puertos argentinos eficientes y que sigan conservando su clasificación, su calificación de puertos limpios. Finalmente, en materia de autoridades, ¿qué se está previsto sobre todo en el ambiente nacional o quiénes podrían llegar a estar en el acto de remate? Normalmente nos acompaña a nivel nacional el Ministro de Agricultura y algunos de sus secretarios. Han sido confirmadas sus presencias y de parte de las autoridades provinciales tenemos ahí algo que nos ha dificultado la presencia del gobernador que es el tema del anuncio del Dakar largando de Rosario el año que viene. No entiendo la necesidad del gobernador de estar presente en ese acto que es tan importante para la provincia y seguramente está confirmado la presencia del vicegobernador. de la provincia de la provincia Gracias.